El gordo de aquí ¿Pero cómo? Es una natural Es una natural Pero la lipo ¿Y cuál es la diferencia de la lipo y eso? Y te pasa la cara Mira la lipo Es una natural Es una natural Es una natural Pero no te pongo que hay hombres que se hacen Por la misma grasa se hacen Por la misma grasa se hacen Por la misma grasa se hacen Tú sabes lo que yo digo ¿Por qué ellos hacen eso? Baby, mi amor ¿Quieres poner tu brazo? Ven 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 Gracias. 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 New York 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no.